Hoy me avisaste que esta vez tú no vendrías y me juraste que no volveré a pasar Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos Mírame, que extraño tu voz, y si la luz del sol no llegara a mis ojos Porque no quiero ver que no estás donde yo estoy Te necesito como café cuando despierto, eres amargo pero así te quiero Estoy tan desolado, sin nadie a mi lado, mi amor me ha llegado como café Te amo, cargé, te amo